Y por muy poquito se pierde Mati ahí la primera fila de la serie, pero bien con protagonismo. Buenas tardes. Sí, 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 una buena clasificación, siempre estar ahí en la pelea es bueno. La verdad que no estoy tan conforme, quedamos un poco lejos en el tiempo y bueno, uno quiere ganar también, estar bien competitivo para pelear la pole y no estuvimos en esa condición de pelear la pole. Nos separó de Urcera un poquito más de medio segundo, así que por supuesto que es bueno estar ahí en la conversación, pero también que uno quiere más para pelear por la pole y bueno, no estuvimos en ese nivel. ¿Las mismas tendencias aquellas que en algunos sectores complicaban del entrenamiento, Matías, para clasificar? Parece que nos faltó un poquito de grip general, como el auto tenía buen balance, pero como que necesitamos un poquito más de grip general, no teníamos más que lo que tuvimos hoy, aprovechamos bien el auto, inclusive en la primera vuelta, porque ya después intenté segundo y tercer intento y ya una actitud más sobrevirante en el Toyota. Así que nada, aproveché bien la primera vuelta y es lo que teníamos. Obviamente que se quiere mucho más, pero si se mira al lado positivo, de lo complicado de ayer, es bueno. Nada, ya teniendo en cuenta que salvamos esa situación que hoy hablábamos del motor, que había parecido algo raro, se estuvo trabajando y todo el equipo de la gente de Claudio Garofalo lo pudo solucionar, así que agradecido a él, agradecido a todo el Toyota Gazoo Racing, a Marco Jaco, a Cristian Killian, a Hernán Servadío, a todos los chicos, a todos los mecánicos. Se está trabajando para intentar ganar y bueno, estamos todavía un pasito atrás, nos falta para ganar, así que esperemos poder encontrar ese saltito de calidad que nos hace falta para poder ganar por mérito propio. Sabemos que hemos estado en muchas carreras ahí, pero siempre con autos adelante, así que está faltando un poco y bueno, es lo que me tiene más ocupado, intentar mejorar un poco más. ¿El segundo y tercer intento se cayó mucho, Matías? No mucho, pero alrededor de dos o tres décimas, que ya es suficiente para que tu vuelta no sea mejor que la primera. Nosotros tenemos ahí el sistema de información del ACTC en el display, yo vi que venía peor y bueno, no tenía sentido cerrar la vuelta porque iba a ser tres, cuatro décimas más lenta. Gracias. Gracias a vos, un abrazo. Testimonio de Rossi.